Y cada vez más Seguimos En más corazones Con Cliver y su grupo Coralí Eh, 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 pa Lamentablemente Hasta que no pierdes Nuestro amor se acaba Solo por tu culpa Eso no lo niegues Ahora eres libre Queda resinarme Sé que me costará Y tú pronto sabrás Todo lo que siento Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Coralí Sí, sí, con más fuerza Así, así, así mi amor Lamentablemente Hasta que no pierdes Nuestro amor se acaba Solo por tu culpa Eso no lo niegues Ahora eres libre Ahora eres libre Queda resinarme Sé que me costará Y tú pronto sabrás Todo lo que siento Ahora libre quedarás Ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Ahora libre quedarás Libre yo seré Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Ahora Ahora tienes toda tu libertad Ahora tienes toda tu libertad Y yo viviré Y yo viviré En mi soledad ¡Epa! Con la libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Ahora libre quedarás Ahora libre quedarás Libre yo seré Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Llamar En Río Amarillo En Buenos Aires, Argentina ¡Alla los vemos! ¡Se va, se va, se va mi amor!